La Fundación San Rosendo termina el año con una ocupación récord en sus centros, que alcanzaron el 100% en todas las residencias, salvo las de Ovolo, Acañiz y San Juan de Río. En este 2016 acogieron a 106 nuevos residentes, la mayoría con un alto grado de dependencia. Este nivel de ocupación se refleja en el empleo y convierten a la Fundación en la tercera empresa de la provincia en número de trabajos. Este nivel de ocupación tan alto tiene su contrapertida y su repercusión en el empleo. En 2016 superamos solo en la parte asistencial, sin contar Caldaria, sin contar las otras entidades, los 1.600 trabajadores. De hecho, contamos fuera de épocas de verano con 1.658 profesionales, de los cuales el 52% llevan más de seis años en la Fundación, con lo cual han hecho su carrera profesional con nosotros y la mayor parte de los empleos son empleos del rural, cosa que también es muy significativa para la Fundación. Estas cifras de empleo nos sitúan como tercera empresa en la provincia de Orense, posición que hemos alcanzado gracias a nuestro compromiso con el empleo de calidad y la formación de nuestros profesionales. La Fundación cuenta en la actualidad con 59 centros para personas válidas y asistidas, 300 plazas en apartamentos tutelados y 11 centros especializados en discapacidad con 414 plazas. En el año 2017 se conmemorarán los 25 años de labor asistencial en Galicia. La Fundación tendrá un presupuesto el próximo año de 47,3 millones de euros. Un centro asistencial en Lobios será el principal proyecto en la provincia. En el resto de Galicia está previsto un nuevo centro de mayores en la ciudad de Acoluña y se estudian dos proyectos en Pontevedra, concretamente en Bayona y Arbo. Gracias. Gracias. Gracias.